Te compartimos un año más Colches y blancos Concord, los número 1 El catálogo que si vende solito con excelentes precios Colches individuales desde 153 pesos Colches matrimoniales desde 199 pesos Cortinas de baño a solo 99 pesos Los mejores y más bonitos cobertores de borrega desde 307 Finos edredones desde 578 pesos Hermosas cortinas decorativas desde 115 pesos Y colches infantiles con los mejores diseños y personajes de moda desde 184 pesos En tus ventas de catálogo obtengan ansias de hasta un 30 a 50% Llévalo a todas partes y verás como si vende solito Necesitas ganar más dinero Te gustaría tener tu negocio propio Donde tengas excelentes ganancias Liderazgo en el mercado Capitalizar tu tiempo libre Y sentirte orgullosa y ser reconocida Es bien fácil Encuéntrenos en alguna de nuestras sucursales Adolfo López Mateos, número 301 Esquina con Luis Cortazar Colonia Centro Teléfono 461-612-1382 O en Avenida Tecnológico 403 Local 8 En Plaza del Pabellón Delante de Costco, Colonia Industrial Teléfono 461-611-7455 Llama y afíliate con tan solo 10 pesos Y comienza a ganar dinero sin invertir más que un poco de tu tiempo Atención mayorista Incrementa tus ingresos con el prestigio y calidad de colchas Concord Recuerda, con colchas y blancos Concord Si ganas más No necesitas inversión Somos tu bodega Solo ven, haz tu pedido y entrega el producto a tus clientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!